¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son de calabacitas Entonces bueno, compré Y bueno, ahora vamos con las figuritas miniatura Que compré Vean, este es el primero Vean qué bonito Estos son como de cerámica Y todos esos me costaron un dólar Como podrán ver ahí Me costaron un dólar cada uno A lo que me dijo la persona de ahí Del Dollar General Este año Es el primer año que los venden ahí Así que pues me dio mucho gusto encontrarlos Y vean qué bonitos están Viene este Yo creo que este lo voy a estar Arreglando Porque como verán La pintura está como corrida Un poquito en algunas áreas O a lo mejor los voy a estar restaurando A lo mejor los uso así No sé todavía Este al menos no está tan mal pintado Pero hay unos que sí Ahorita van a ver Y vean, ese es el segundo Vean qué bonito Y están perfectos Les digo para la casita de Barbie Para decorar Y también De hecho las luces esas También están perfectas para eso Entonces este Si piensan decorar Sus casas de Barbie Pues están perfectos O pues sus ciudades encantadas Sus ciudades de miedo Y vean Este también está muy bonito Y vean La pintura está un poquito mal pintado O sea Es lo que les decía Que Estos por ejemplo Están bastante bien pintados Ahorita los voy a mostrar A los otros Que no están tan bien pintados Pero sí Pero estos puede ser Que los deje así Y a lo mejor Los arreglo No sé todavía Miren esos Este está bien bonito Con las tres calabacitas Este me figura Como que es el papá El hermanito Y la niña Porque vean Tiene su muñito So cute Y vean También encontré Este que viene siendo Una tumba Y trae su calabacita Y unos huesitos Les digo Todos son de un dólar Todos los compré en un dólar Y este por ejemplo Es el que les digo Que O sea Algunos de esos Que tengo que pintarlos O que los quiero pintar Déjenme saber Si quieren que lo haga en video Porque Por ejemplo Esto me gusta Eso está bien Ahora A lo mejor Le podría agregar iris A lo mejor lo dejo así Pero por ejemplo Lo blanco Vean como está O sea Está como opaco Como mal pintado No sé La calabaza Creo que podría ser Más vibrante Más como ese color Más naranja Es un poquito oscura Eso sí Eso es a lo que me refiero Con que a lo mejor Los voy a tener que Pintar un poquito Porque Si siento que Que les falta un poquito De De color Vean este También que bonito Esto está muy padre Este dice Es como si fuera un letrero De madera Y vean Les digo Tienen este Unas como manchitas Y así A lo mejor Eso es lo que quisieron hacer Que salieran como viejos Pero yo siento que Si estuvieran más blancos Se verían más bonitos Creo que resultarán más Entonces bueno Pero sí Están bien Y otra más Agarré todos los que tenían De hecho Agarré toda la colección Porque estaban a un dólar Vean este Qué bonito Este dice Ven better Viene este otro Que es parecido a este del medio Pero es diferente Como podrán ver Aquí ven They're cute Y vean Este dice Beware Es aquello Que dice Rest in peace Rest in peace Ven better Or ven better Y bueno Este que dice Beware De las calaveritas Y así Este sí vi Que habían Como dos Que tenían ahí Que estaban quebrados Les faltaba esa parte Y a uno de ellos Le faltaba la calavera Entonces este Tengo que tener cuidado Con ellos Porque ya vi Que estos se quebran Con mucha facilidad Porque imagínense Los tenían en la tienda Y ya estaban quebrados Y vean Este Este está precioso Este de hecho Fue uno de mis favoritos Que De los que compré Vean Trae el árbol Con una cara Muy bonita Me encanta Como le pintaron la cara La Vean la La calabaza Este yo creo que Le voy a pintar la calabaza Solamente Porque me encanta Como le dejaron la cara Eso no Este A lo mejor el fantasma También Como que aquí se pasó La pintura Y está muy oscuro No sé Les digo Algunos sí necesitan Este un poquito de pintura Siento yo Aunque bueno También se pueden dejar así Y pues se ven lindos Pero sí siento yo Que se pueden Este Ver mejor It's so cute Este Vean este Que bonito Ese está padre Este siento que También Podría verse mejor A lo mejor Con pintura aquí adentro Para que se resalten Más los ojos No sé Las calaveras También A lo mejor Un poquito más pinturas Pero están bien bonitos Este también me gustó Muchísimo Tenían solamente Estos dos arbolitos Y les digo Todos costaron un dólar Este árbol está Genial Me encantó ese Y encontré Este también Vean este Qué bonito Está Este me Encanta Vean Es como un Un esqueleto Que tiene su Sombrero Y tiene sus Calabazas Me encanta Y vean Las calabazas Están mal pintadas Es a lo que me refiero No sé por qué Los hicieron así Creo que pudieron Pintar lo mejor Pero también Pues si los están Vendiendo por un dólar Pues que esperen Ahorita Verdad Pero sí Este me gusta El color De él Lo único Que Si las calaveras Perdón Las calabazas Siento que podrían Estar pintadas Un poquito mejor Pero está lindo Otro más Vean este Este está muy bonito También Este trae una tubita Que dice Rest in peace Rest in peace Acá también Trae cruces Vean Qué bonito Trae como Tres tumbas Y luego está Cargando una Está muy bonito Este Está padre Y la primera Es esta Vean esta brujita Qué bonita Es una brujita Toda vestida De morado Con negro Vean su cara So cute Está bonita Y de ella Lo que le cambiaría Sería su escoba Porque si bien La escoba Está toda del mismo color Siento que podría ser El palo de ese color Pero la parte de abajo De otro color Como más Como un café más claro O a lo mejor No sé Siento que la escoba Nada más la pintaron Toda junta Y dijeron Ahí se va Siento que debió Ser diferente Pero igual Está linda Es este Vean este Qué bonito Es un fantasmita Y viene con unas calabacitas También So super cute Este me encantó Vean qué bonito Este fue de mis favoritos También está muy Muy bonito Y sí Ese es Estaba comentando La cajera Que es el primer año Que les mandan estos Nunca se los había mandado Y pues qué padre Porque Pues por un dólar Este me hace muy bien Voy a subir la cámara Para que nos alcancen A ver Creo que Un poquito mejor A todos Vean qué bonito Déjenme saber Cuál fue su favorito De todos Porque están bien bonitos La verdad Me encantan todos Este Yo siento que El más bonito Para mí Me encantó Este Me encantó Esta Este está bien bonito Me encanta Este Y este Este árbol Está super lindo Me encantó Déjenme saber Ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Bye mis hermosos Hasta la próxima